¿Qué estás viendo? Un video... ¿De qué? De chocolate ¿Chocolate? ¡Ay, no! Mira, un video de chocolate Sí, claro ¡Sí! ¡No! Un negro entonces que se estaba echando chocolate así y bailaba y casi se le cae la toalla Pero te estabas mordiendo los labios ¡Ay, no! Me estaba mordiendo los labios simplemente porque el chocolate es rico y por eso me estaba mordiendo los labios ¡Qué rico ya! ¿Entiendes? Sí, ya... Solo estaba preguntando ¡Ay, sí! ¡Solo te estoy preguntando! ¡No! ¡Me estás amargando la vida! ¿Pero qué te estoy...? ¿Qué crees que estoy diciendo? ¡Oye, pero amor, no! ¡Cálmate, amor! ¡No te pongas así! ¡Ya cálmate! ¡Ya cálmate después de que me jodes! Amor, yo no quería... Perdóname, sí, perdóname No quería hacerte daño Perdóname ¿Me perdonas? Está bien, está bien Te perdono, pero... Pero por favor, no me hagas eso O sea... ¿No puedes confiar en mí? Sí, yo confío en ti Yo confío en ti, perdóname Está bien, te perdono No lo vuelvas a hacer Bueno... No lo vuelvas a hacer Bueno...